Música Oiga señor, no pongo disculpas No pido perdón, no pido de tu mamá Que venga mi madre, yo quiero mirarla Quizás mi hijita que te hagan llorar Cuarta de mi mente Tu rosa bendita, que hay que marcarlo Quizás la hay que cargarlo Música 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y ahora, hasta la próxima! ¡Claro! ¡Y ahora, hasta la próxima! Nuestro hielo es la marca ¡Adiós! 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 ¡Claro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Lo logravieces? Y su amor Este tipo es un valor Es un mundo más para ti Y si no te acuerdas Hay gente sin el mío Hoy te mueres sin tomón Ahora es incumpléndolo He perdido la ilusión He apagado el corazón Pero me gustó Aquí está el ejemplo Cuando estaba feliz Ya me gustó Te mueres sin tomón Ahora es incumpléndolo Por eso la mujer Quiero llamarte y mirarte Y me volvete a llorar Con mi mirada me suena temblada Y con mi mirada me suena temblada Y me suena por ahí La razón que Esas que siento que me No cambiaré de licencias El me dijo su valor Es amor no está aquí Y de tanta oportunidad Aleja que así de hoy Hoy no veo sin tu amor Ahora sí trompeando el mar Y te quito la ilusión Y ha fallado el corazón El me dijo su valor Y su amor no está aquí Y de tanta oportunidad Aleja que así de hoy Hoy no veo sin tu amor Ahora sí trompeando el amor Y he perdido la ilusión Y ha fallado el corazón Hey hey dale dale Ale, 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 ale Su malo Hey hey Vale, ale, 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 ale Su malo